Hola chicos, un hombre se coló entre sus fanáticos e intentó besarla cuando salía de su hotel en Barcelona, España. Miley Cyrus ha sido el centro de atención durante los últimos días en España. El artista fue una de las estrellas principales del Primavera Sound, un festival de música que se lleva a cabo en Barcelona y que enamoró a miles de fans que esperaban ver de cerca a Miley Cyrus en su concierto. Pero claro, no es algo muy común que el artista visite ese país. Por esa razón, cientos de fans aprovecharon la ocasión para poder verla de cerca, no solo en el concierto, sino que también esperándola a las afueras del hotel donde se hospedaba. Pues fue justo en la entrada del hotel donde un hombre intentó atacarla de una forma muy abusiva tratando de besarla. Y es que a pesar de que se ha dicho que fue solo una emoción de un fanático en querer tocarla, para ser sinceros, este fue un gesto muy abusivo al tratarse no solo hacia una mujer, sino hacia un artista de la talla de Miley Cyrus. El momento ocurrió mientras Miley y su esposo Liam salían del hotel donde se hospedaban, pues Liam iba adelante de la cantante para abrir paso, mientras que de un momento a otro apareció un hombre quien tomó por el cuello al artista y la empujó hacia él intentando besarla. Y a pesar de que Miley trató de defenderse jalando el brazo del hombre, este sí alcanzó a darle un beso en una de sus mejillas. Luego su equipo de seguridad la ayudó a quitarse al hombre de encima, mientras que su esposo no tuvo tiempo de reaccionar ante la multitud de gente que se encontraba en el sitio. El hecho ha sido catalogado por medios internacionales como un ataque a la cantante, pues se nota claramente el forcejeo que hizo el hombre para lograr tener un beso del artista. Sin embargo, otros usuarios en redes aseguran que solo fue un fanático empedernido en querer estar cerca de su ídolo. Hasta el momento, Miley todavía no se ha pronunciado al respecto sobre este hecho en ninguna de sus redes. Todo lo contrario, ha agradecido a sus fanáticos en España por todo el cariño que recibió en su estadía en ese país. Pero bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿También lo vieron como un ataque o solo fue un simple fanático más? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba-jonytorres. Pero todavía no te vayas sin haber visto todo lo que reveló Ariana Grande de su enfermedad, que la obligó a cancelar algunos conciertos hace unos días haciendo clic aquí. Y recuerda enterarte de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y por supuesto, suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.